¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene los versos muy chiquiticos y fajiticos desde los días Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío Y era que estaba en el río pensando en Matiz de Lina Y era que estaba en el río pensando en Matiz de Lina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!